Música 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 no ¡Báinalo! ¡El Perú! ¡Aquí va a ser! ¡Y Romas! ¡Aquí vamos con la gente libre de San Pedro de Cunarra! ¡Gonchalito Jorge! ¡Con el respeto y amor! ¡Esto es la quinta, la quinta, la quinta, la quinta, la quinta! ¡Aquí vamos con el salido! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Sí, sí! ¡Toma! ¡Oye! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Oja! ¡Aquí vamos! ¡Saludos a los amigos! ¡Que están bailando por este lado! ¡Y que actúen, que hay en voto! ¡A la mente, la mente, hay en voto!